Hola amigos de César Rescate Silvestre, hoy estamos en un domingo especial, estamos con unos amigos visitantes que están viendo que es lo que nosotros realizamos aquí en nuestro centro de manejo vamos a hacer una actividad un tanto peligrosa, un tanto peligrosa voy a entrar con mi compañera de vida y me va a filmar a cierta distancia y vamos a ver como alimento yo a los cocodrilos dominantes, a los cocodrilos más grandes que tenemos atentos a esto ven para acá acá, mira acá, no le parezco la de ella, acá, acá estoy yo ven Pucho, ven Pucho, quédate el pulqueta vamos Pucho arriba vamos 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 arriba arriba acá arriba eso vamos 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 go vamos por él vamos 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 y bueno es un momento de adrenalina estamos aquí con los visitantes estamos con los visitantes y bueno ese es el momento que estamos compartiendo con ustedes y toda esta cantidad de alimentos se va para adentro dado que tenemos muchas tortugas carnívoras miren esas tortugas gigantes están allá con un pedazo de carne están intentando comer miren y roberta perdón ramona cogió otra y miren cómo se una tortuga seguida de un pedazo interactúa y se llevó el pedazo perfecto mucho vamos adentro adentro al agua quiero que entres al agua quiero que entres al agua mucho pero en el tamaño que tiene este animal impresionante y me quedo quieto hace un poquito para atrás porque si tenemos que escapar bueno este hemos compartido este momento emocionante alimentando a los animales dominantes que tenemos aquí en bosque encantado con este grupo increíble de los visitantes que han compartido este momento de full adrenalina aunque no lo crean estar cerca de un animal así merece su respeto alguien diría cesa no te acerques tanto si es verdad hay que mantenerse a distancia estos animales no quieren problemas con los seres humanos estos animales no andan en la naturaleza buscando cómo agredir seres humanos pero ellos tienen sus territorios sus territorios y si nosotros invadimos los territorios ellos ellos lo van a tomar como una amenaza pero no devoran gente alguien diría no acá en mi país si devoran gente a veces hay situaciones negativas en las que si me dicen que hay un río hay llenos de cocodrilos yo me meto a bañarme ahí estoy tentando la naturaleza a que haga su trabajo así que por favor amigos démosle el espacio a estos animales esta es una situación semi controlada que queremos compartirla con ustedes y con estos amigos que han venido hoy a visitarnos y nos han ayudado con la mantención y con la comida de estos animalitos ya saben amigos pónganse 11 y si pueden 12